Llegó a tu ciudad, está en tu pantalla, el mejor programa de entretenimiento binacional, Team Prototype TV. Team Prototype TV es lo más fresco que ofrece la televisión regional. Nosotros estamos presentes en los mejores eventos, las exposiciones más grandes y los conciertos masivos para atraerte lo máximo en entretenimiento. Team Prototype TV lleva hasta tu hogar a los artistas del momento, las chicas más bellas, los autos más caros y sofisticados y lo mejor de la vida nocturna de Tijuana, San Diego y Las Vegas. En este programa no hay límites, totalmente televisión al extremo de tus expectativas. Solicita ahora mismo el paquete publicitario que más le convenga a tu compañía y sé parte del equipo de profesionales de la televisión independiente que realizan día a día el contenido más atractivo y cool de nuestra región. Aprovecha esta oportunidad para crecer hacia cualquier lado de la frontera. Team Prototype TV, más que un programa, un nuevo estilo de vida para el espectador. No te lo puedes perder. Team Prototype TV.